En las carreras de arquitectura se estudian facultades que se llaman arquitectura, diseño y urbanismo, por lo general. Entonces, en las carreras de arquitectura, lo que antes hacía un arquitecto, por ejemplo, diseñar un mueble, diseñar un espacio interior, ahora hay carreras específicas de menor duración, que son los diseños. Ahora, la carrera de arquitectura, que se estudia en las mismas facultades que se estudia diseño, suele ser una carrera de larga duración. Tenemos en Argentina una tradición de buena arquitectura. Hay muchos arquitectos argentinos famosos en el mundo. En este momento el más famoso, más importante, en el exterior es César Peli, que fue autor de las Torres Petronas en Malasia, que llegaron a ser las más altas del mundo, que se formó en la Universidad Nacional de Tucumán, que tiene un hermano especialista en arquitectura en tierra, que no es tan famoso porque se especializa en barro, que está en la Universidad Nacional del Nordeste. tenemos una tradición de carreras de arquitectura muy buenas en Argentina. Pero, ahora te digo la otra, hay mucha cantidad de estudiantes, mucha cantidad de estudiantes de arquitectura, la carrera es muy larga, es de muy larga duración, se suele tardar 10 años en recibirse de arquitecto. La salida laboral a veces es difícil porque tenés, bueno, muchas competencias. Por ejemplo, hay maestros mayores de obra que pueden construir hasta determinada cantidad de altura o de metros. Frente a la saturación que tiene arquitectura tenés la demanda insatisfecha de ingeniería civil. Por ejemplo, hay pocos ingenieros civiles, a tal punto que hay muchos jubilados que vuelvan a trabajar de ingenieros civil porque hay pocos graduados, ¿no es cierto? Entonces, arquitectura es una carrera magnífica, un poco saturada en este momento, y dentro del área de lo que es construir tenés la escasez que hay de ingenieros civiles. Nosotros ahora, yo por supuesto que no hablo de política en las charlas, pero ahora el presidente actual es ingeniero civil. Hace 70 años que no teníamos ingenieros civiles, teníamos por lo general abogados o militares. Entonces, ingeniería civil, cuando vos vayas a Buenos Aires de vacaciones, vas a ver una transformación muy grande en el área de ingeniería vial, por ejemplo, que es una especialidad, que muchas veces hay que traer gente de afuera, para desarrollar caminos, autopistas, infraestructura, no solo edificios. Siguiente pregunta. Vamos de cada lado, allá en la punta. Ahí vos, sí. La pregunta era, ¿cuál es usted que son las mejores carreras del futuro? Bueno, el futuro, no tengo la bola de cristal para decirte cuáles son las carreras del futuro. Imaginate que nadie iba a pensar en cuanto a carreras del futuro, ¿no? ¿A cuál le ve mejor proyección? No sé. Lo que te puedo decir... No, lo que yo... Contesto con franqueza, ¿para qué te voy a decir? Porque yo hace 10 años nadie iba a imaginar el potencial que tienen carreras que existen ahora. Imaginate, hace 10 años no existían las redes sociales desarrolladas como están ahora. Las empresas más importantes del mundo no existían hace 10 años. Bueno, hace 5 años no existían las empresas más importantes hoy que más falturan. Entonces, ¿quién puede saber lo que va a pasar en el futuro? Lo que te puedo decir es cuáles son las carreras que encontramos dificultad para encontrar graduados y que pueden trabajar ahora mismo o en los próximos 2, 3 años. Eso sí te puedo decir. Pero el futuro a largo plazo, ¿quién lo puede saber? Entonces, te quiero mostrar, respondiendo a tu pregunta, una diapositiva que voy a mostrar en Canal 7 el sábado. Así que, pero la preparé anoche, así que les muestro la primicia de algún modo. Muy sencilla, ¿no? El tema de... El tema de que hay carreras que tienen una gran salida laboral y tienen pocos graduados. Entonces, fíjate que frente a 15.000 graduados de abogacía hay 7 de ingeniería naval en Argentina por año. Pero me quería referir a las 5 profesiones con más trabajo hoy y posiblemente en el futuro cercano. Vos me preguntás el futuro. ¿Te puedo hablar del futuro de mañana? Pero no de pasado mañana. Digamos, del año que viene. Entonces, yo acá organicé, como tengo que ir a un programa de televisión que solo tengo mucho tiempo, 15 minutos para hablar, me voy a extender solamente en estas 5 carreras. La primera de ellas, geología. Geología, vos sabés que en Argentina los geólogos son tan pocos, son tan pocos los geólogos, que como les va bien a casi todos, cuando llegan a mi edad y les fue bien, no se quieren mover de las grandes capitales. Entonces, viven entre Buenos Aires, Londres, Nueva York y nada más. Lo que hace falta ahora, geólogos jóvenes que vayan a hacer trabajo de campo, de exploración, de explotación. Y hay facultades que tienen la carrera de geología, que son muy pocas. No, fíjense que las carreras que tienen más interés en nuestro país se estudian en pocos lugares. Y encima no hay graduados. Yo ayer hablaba con la decana de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de La Rioja y me dice que hay años que en geología no se recibe nadie. No, geología no tiene la carrera, pero no se recibe nadie. Entonces, carrera con buena salida laboral. Otra carrera con futuro, lo que tiene que ver con energía eólica, energía solar, que en este momento hay parques nuevos. Yo siempre recuerdo la anécdota que en Tres Arroyos había un molino y para cada vez que se descomponía tenían que venir de Dinamarca a arreglarlo. Imagínate qué lejos, ¿no? Ahora hay muchos más parques eólicos, ¿no? En Pico Truncado, Santa Cruz, en La Rioja. También ahora empiezan a proliferar las placas solares en campos. Te llenan 10 hectáreas con placas solares. Hay que tener personal técnico que lo mantenga porque todavía es caro. Es caro. Esas son carreras del futuro. En Japón, por ejemplo, hay casas, tu casa, vos por ahí, la empresa eléctrica te da plata en vez de cobrarte porque vos producís más que lo que consumís. Entonces entra la red eléctrica, lo que vos producís en tu casa con una placa y entonces te ganás unos mangos. Pero el problema está cuando se descompone con la que hay que instalar esas placas. Entonces, energía renovable. Petróleo y gas. El tema del petróleo y gas. Bueno, eso es histórico, que se estudia en pocos lugares y hay escasez de graduados. Hay que ir a trabajar. Ingeniería en petróleo tiene un problema. El problema es que cuando los chicos lo estudian con vocación, al tercer año de la carrera ya están trabajando y ganando mucha plata y abandonan. Entonces, la otra vez, el intendente de Colonia Sarmiento, en Chubut, me quería poner a que le convenza a los chicos de 20 años que en lugar de irse a comprar el cero kilómetro al segundo año de la carrera no lo hagan y sigan estudiando. Porque lo que hacen es abandonar la carrera y se van a trabajar al pozo petrolero. Entonces, son carreras con futuro. Bueno, pero futuro de mañana. Pasó mañana, no sé. Vamos por el otro lado, por acá, para ir variando. No sé cómo estamos de tiempo. Yo tengo tiempo. ¿La carrera de la carrera en cuanto a la aeronación no concretamente piloto? ¿Y considera necesario tener un grupo en ingeniería aeronáutica para trabajar en el aeronáutico? No. Bueno, acá me hace una pregunta muy interesante. La industria aeronáutica, en concreto piloto. Bueno, vos sabés que históricamente en nuestro país, históricamente, no digo ahora, pero el piloto venía de la carrera aeronáutica, de la fuerza aérea. ¿No es cierto? Que como la industria privada pagaba infinitamente más que la fuerza aérea, empezaban a trabajar en el ámbito privado. La formación de piloto es costosa, primer punto en contra. Es costosa, muy costosa. Por la hora de vuelo, por las prácticas. ¿No es cierto? Si hay que ser ingeniero aeronáutico, no, de ningún modo. Ingeniería aeronáutica tiene mucha más salida laboral, es la que se dedica a diseñar, reparar, mantener, ¿no? Las flotas. Es una carrera con muy buena salida laboral la ingeniería aeronáutica. En nuestro país, en el campo especialmente del mantenimiento. ¿No es cierto? Muy buena salida laboral, ingeniería aeronáutica, por supuesto. Después hay todo un campo de desarrollo en lo que es la aviación aplicada a las actividades agropecuarias. es decir, es interesante y hay pocos estudiantes en ingeniería aeronáutica. Instituto Universitario que está en Córdoba, ¿no es cierto? en Córdoba, en Córdoba,